Diana Ara Torres y Mark Anthony se juraron amor eterno el 9 de mayo del 2000 en una ceremonia secreta en Las Vegas. Dos años después, la pareja tiró la casa por la ventana y realizaron una fastuosa boda en la Catedral de San Juan en Puerto Rico. El vestido de novia que por toda Diana Ara sobresalió por su estilo simple pero elegante. Una de las prendas que la ex Miss Universo de 43 años portó en su boda fue una corona de brillantes, la cual guardó en su closet, tras divorciarse del intérprete de Olvídame y Pega la Vuelta, en junio del 2004. Durante una visita de Jomar y Goizzo al hogar de Torres, el experto en moda entró a su closet y además de asesorarla, hizo que la puertorriqueña se deshiciera de algunas que otras prendas. ¿Qué es esto? Le preguntó Goizzo a la guapa ex Miss Universo a lo que respondió, es la corona del velo de cuando me casé. Esto es de cuando te casaste con Mark, dijo a Tony Tohomari. Empecemos a sacar esto de aquí, chácalo, si les interesa adquirir la prenda, quizás la pueden encontrar en un portal de subastas de productos. Yo lo voy a poner en IBI a ver cuánto nos dan y los donamos, dijo Rizuño Goizzo.